Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en el sindicato de los gastronómicos por primera vez, así que vamos a ver qué cosa sucede hoy aquí, hay mucha gente, etc. Bueno, el viejo de la montaña, ese es el tema de hoy, los asesinos y el viejo de la montaña. Bueno, todos hemos oído hablar alguna vez del viejo de la montaña, pero por lo general los autores lo nombran y después siguen en sus cosas. Y uno termina sin enterarse qué demonios eran los asesinos y el viejo de la montaña. Han escrito sobre este personaje, Oderico da Pordenone, Marco Polo, Marco Polo en el libro del millón, cuya lectura recomiendo a todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde cuenta todas esas cosas que nosotros sabemos o que queremos saber. Cosas sobre los chinos, que los chinos aquí, allá, creyendo que eran chinos. En realidad lo que es curioso es que Marco Polo en realidad no vio chinos. Vio mongoles. Vio mongoles. Porque casualmente una dinastía de Mongolia estaba dominando la China. Y, o mejor dicho, e inclusive la sorpresa y el pasmo de Marco Polo ante la civilización china no eran sino sorpresa y pasmo ante lo que habían dejado los mongoles. Era un momento de gran decadencia. Era de gran decadencia, pero ¿cómo serían aquellos chinos que aún en la decadencia les sobraba paño para impresionar a un veneciano que no venía tampoco de casero, venía de Venecia? Están tomándole el peso. Bueno, y ahí le mostraron un montón de cosas, entre ellas los cohetes. No vamos a hablar de eso, pero me acordé ahora, me imaginé a Marco Polo viendo cohetes por primera vez. Porque seguro que el Jublai Khan, que así se llamaba el ñasto, le habrá dicho a sus cortesanos, bueno, dice, vamos a mostrarle a este veneciano de lo que somos capaces. Tienen algunos cohetes. Y ahí empezaron en la corte. ¡Pum! ¡Pum! No podían parar después. Después no podían parar porque los chinos... ¿Cuánto empiezan? Sí, no, hay que darle 10 pesos para que empiecen y 100 para que es el caso. Pero no vamos a hablar de Marco Polo, pero Marco Polo sí habló del viejo de la montaña. ¿Qué época? ¿Qué época? Preguntarán los presentes aquí en el sindicato de los gastronómicos. ¿Qué época? Bueno, yo calculo allá por la época de la toma de Jerusalén, por los cristianos, 1099, siglo XII, siglo XIII. Bien. Había un grupo de personas que se llamaban los asesinos, cuyo jefe era un señor llamado el viejo de la montaña. ¿Dónde vivían? Bueno, vivían en algún lugar espantoso, que se llamaba Alamut, que creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta, que tenía como un filito, no un novio. Tenía una especie de mesetita, una meseta pero muy finita, que tenía unos 400 metros de largo esa mentecita, mesetita. Discúlpenme. No hablo bien el chino todavía. Sobre todo en esa región. Y en la parte más ancha, 30 pasos. Calculo que la más finita tendría dos metros. Así que ahí estaban medio apretados. Y ahí vivían los asesinos. Haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar. Eran inexpugnables. Ellos y la montaña. Había incluso una escalera secreta, que es la que usaban ellos para subir, y esta escalera secreta, o pública tanto da, se defendía con un solo soldado. Con solo poner un soldado ahí, vos la defendías. ¿Por qué? Porque era muy estrecha, y solamente podía pasar un soldado a la vez. De manera que poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas, perfectamente inútiles, cuando podía ser defendida esa escalera con un soldado. Incluso si hubieran sido griegos, ya que dijo esta cifra. Claro. Porque esa es una cifra especial para los griegos. Eh, digo con un soldado, digamos, 2. Ponele 3. Por si se duermen los otros. Te doy 5 y pierdo plato. Por lo que pucha pudiera, ¿viste? Por ahí cabecean. Claro. Pero bueno, no se podía atacar este lugar. Bueno, lo mismo pasaba con Machu Picchu, la ciudad secreta de los quechuas. Ahí donde estaban los amautas, esos sabios que sabían de todo un poco, ¿no? Y había ahí también unos desfiladeros muy estrechos y podían defenderse con un solo soldado. Pero además era muy difícil llegar a Machu Picchu. O sea, cuando vos llegabas ahí donde estaba el desfiladero, ya se te... Ya no tenías nadie. Se habían caído por algún precipicio, se habían vuelto porque era lejos. El problema de la altura, como en el fútbol. Sí, el problema de la altura. Empiezan a apunarse los tipos y dicen, che, loco, yo acá no... Sí, ¿sabés qué? Bien. Los tenemos entonces a los asesinos en su mesetina manejados por el viejo de la montaña. Bueno, ¿qué hacían? Se preguntarán ustedes. Mataban. Como si un hombre lo indica. Como si un hombre lo indica. Salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. Y a veces para darle el coral al guiso cometían algunas crueldades, algunas violaciones. Gente malísima. Vamos a decirlo de una vez. ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál es? Aquella. O sea, malísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Malísimo. No, porque a mí me gusta mirar al que estoy hablando. Sí, está bien. Porque por ahí el tipo me está viendo ahí por televisión y yo le estoy hablando al tío que pasa para el lado de la cocina que ni me mira. Claro. Y ahí está ahora. Claro, ahí está el tío. ¿Qué haces? Digo. ¿Quién es? Eran valientes. Eran valientes, desde luego. Solo para vivir ahí había que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Y esta es la pregunta central de la charla de hoy. El viejo de la montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, se ponía por ahí en un bosque, en un prado, esperaba que algún joven se durmiese o distrajese. Primero elegía a un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, para la barra de asesinos, no iba a elegir un gil, que iba a uno más o menos musculoso, qué sé yo. Esperaba que el tipo se durmiera o distrajera y entonces iba por atrás y le metía un palo en la cabeza. O sea, muy sutil todo. ¡Fu! Hasta ahí viene un estilo que alcanzamos a entender. Pero el tipo, claro, se dormía del palazo. Había incluso una técnica para pegarle el palo en la cabeza al joven de tal modo de no liquidarlo. Ni tan fuerte para liquidarlo, ni tan despacio como para que el tipo ni se mosqueara. Y el tipo se despertaba, pero despertaba arriba de una meseta. Y en la meseta, el viejo de la montaña y sus secuaces, los asesinos, habían construido un paraíso. Repito, habían construido un paraíso. ¿Cómo se construye un paraíso? Eso es una construcción que vale la pena. Y no un shopping center. No faltará aquel que me diga, yo cuando estoy en el shopping center estoy en el paraíso, loco. Pero bueno, hicieron un paraíso, no sé cómo sería, me imagino. Estaría lleno de mina. Digo, cada cual... ...changuichito de miga. Digo yo que tengo una idea del paraíso bastante... Un cabareo donde cantara cierta gente. Sí, sí, sí. Una biblioteca. Cantores, músicos. Turíes, calculo, porque estaban... ...en la región del Islam. Turíes, digo, aquellas señoritas que se supone están en el paraíso. Aquellas de la saliva. Falsas Uríes. Sí. Porque era un paraíso artificial, serían Uríes artificiales, que por ahí eran la cuñada de uno y así. Los ofuscaban con hachís. Para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían los jóvenes que habían sido golpeados por atrás con un palo y que se despertaban en un paraíso artificial, le daban un poco de hachís. Ahora sí podemos decir nuevamente como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica, porque de ahí viene el nombre asesino. Ha-ha-shin. Bueno, el tipo se despertaba en el paraíso, medio zumbado con hachís. Veía ahí las minas, los sándwiches, las masas, escabio, tipo que te abanicaban, todo eso. Sí. Y este... No. Y llegaba un momento en que ya no podían renunciar a él. Se acostumbraban al paraíso, porque eso es lo que tiene uno. Sí. Cuando se acostumbra al paraíso, ya no te pueden sacar de ahí. Ya te acostumbra. No quiere volver. Bueno, en ese momento, le pegaban otro palo en la cabeza al tipo y lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. O sea, el tipo se dormía en el paraíso y se despertaba otra vez en su pieza milletona, en un cotorro que nos valía tres guitas. Imagínese, dormirte en el paraíso y despertarte en tu saespi, debe ser una de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento... Golpeaba en la puerta del humilde casa. ¿Quién es? Y venía un tipo, un correveidile del viejo de la montaña. ¿Quién es? Decía el tipo. Dice, bueno, soy agente del paraíso. Dice, vos, dice, aquí laburamos así. ¿Vos querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza mistonga? Y tú decías, quiero, quiero volver al paraíso, decía el tipo. Ya poniendo cero pantalones, el tipo. Sí, sí. Tenga mano, tallador. Para volver al paraíso tendrás que hacer lo que nosotros te digamos. Y así laburaban para el viejo de la montaña. El viejo de la montaña, hay que decirlo ya, no fue uno, sino que hubo varios viejos de la montaña. El primero fue un señor de Sinan y todos sus sucesores se llamaron también viejos de la montaña. Pero que no era uno solo. Bueno, dice, si querés volver, hacé lo que yo te diga. Bueno, lo que le decía era terrible. Tenían que matar, tenían que, bueno, hacer todo aquello que se ha dicho su nombre. Y casi todos aceptaban. Decían, bueno, está bien, total. Y ahí volvían a ese paraísito que tenía de 400 metros. Pero, a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. Entonces, les iba muy bien, les iba muy bien. Puede decirse que los victimarios eran también víctimas. Porque, bueno, vivir adormecidos en un paraíso de mentiras. Ahí termina esta primera historia del viejo la montaña. La segunda más breve es de un señor que se llamaba Azoka y que vivía en la India. Era un gran gobernante, un gran gobernante Azoka. Pero para castigar a los funcionarios corruptos, a los delincuentes y quizás a sus enemigos, construyó un infierno artificial. Construyó un infierno. Así como los asesinos habían construido un paraíso, este construyó un infierno. Le salió más barato porque es menos oneroso construir un infierno que un paraíso. quizás porque pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso hay menos modificaciones que hacer. Pero vale la pena pensar en esto que cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. bueno, y ahí funcionaba ese infierno. Pero le fue tan mal a Azoka que quizás él mismo, como suele ocurrir con los constructores de infierno, fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Digamos, lugares donde se quemaba la gente, este, diablos de 8 a 12, cama de clavos, aquella vieja historia. El perro carlín Sarmiento. Sí. Ahora bien, quizás los funcionarios que Azoka mandaba al infierno también recibían un palazo por detrás, se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, debo decir que si bien es cierto que no existen ya a ni viejos de la montaña ni asesinos, ni tampoco a Azokas. ¿Quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos en donde aparezcamos sin comerla ni beberla? Me parece a mí que el amor se parece un poco a ese infierno del viejo de la montaña. Uno es un joven más o menos musculoso, se duerme o se distrae, alguien viene le pega un palazo y cuando uno se despierta está en el paraíso. Si me permite, alguien viene además y le dice que justamente ese infierno usted lo llamó así, paraíso o al revés. Al revés, pero espérese. Este... Uno llega a ese paraíso y empieza a acostumbrarse a él y después ya no puede concebir la vida si no es ahí. y suele suceder que un día alguien le pega a otro palazo y usted se levanta ya sin ese paraíso y no le puede... no, no lo puede soportar. Pero a veces sucede algo peor. Viene la gente del viejo de la montaña sabiendo que usted ya está acostumbrado al paraíso y le dice, bueno, si querés volver al paraíso hacé lo que yo te digo. No me digan que no es una historia de amor. Una hermosa historia de amor. Y a veces las historias de amor también se parecen al infierno de Ahsoka. Ya desde el primer día. Me pregunto yo, ¿no será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos merced a un palazo que nos han metido adormecidos por vaya a saber que mejunge y del cual regresaremos para ir a un lugar todavía peor si cabe una vez que ya nos hemos acostumbrado a él o lo que es más probable, Jorge? ¿No será este el infierno de Ahsoka al cual hemos sido mandados por algún delito cometido, por alguna corrupción perpetrada o por ser enemigos de quien el bacalabo corta? Vaya a saber. Con estas dos preguntas empieza este programa que quién sabe si será la mesetita de los asesinos o la institución artificial de Ahsoka pero a quién dedicar yo pensaba Alejandro que si a partir de esta descripción que ha hecho usted dejamos de lado por un momento simplemente a los enamorados podemos remitirnos a ciertos grupos que ciertamente no son lúmenes de este programa y nos interesan en particular pero pensaba en nuestros amigos los Tugs los estranguladores sagrados de la India pensaba también en otra gente gente que por ejemplo estaba en una muy buena posición allá a comienzos del siglo XIX y decidió pensar un paraíso gente que pudo hacer su vida bajo una cierta corona y decidió cambiar ese tipo de destino gente que a veces se equivocó a veces acertó en esta pelea entre el bien y el mal que se sucede aquí en la tierra sobre todo pero de todos modos pensaba que tanto unos como otros los que se equivocaron y los que acertaron según el particular modo de ver que tengamos a lo largo de la historia todos y cada uno de ellos lo que tuvieron en común fue hacerse cargo hacerse responsables de aquellos que iban a obtener el paraíso o el infierno de modo tal que si bien cuando aparecía un paraíso a mano decían primero yo cuando aparecía un infierno también bajaban la cabeza y decían el primer culpable soy yo en cualquier caso digamos que el destino de un hombre pasa por lo menos para las ideas que circulan por este programa por ese grado de responsabilidad entonces para aquellos que se hacen cargo de lo que les tocare tanto sea infierno o paraíso dedicamos este programa a usted señor director de la televisión le entregamos las cámaras y a ustedes amigos de la radio le decimos que la canción que dedicamos a los que dicen primero yo se llama precisamente así y la canta el mundo rivero las mil noches y una noche bebe analiza y nos cuenta bernardo borkenstein bebe de todo como google bueno otra noche más dentro de las miles bernardo bienvenido buenas noches como andan como están con la música de psycho killer para introducirnos en tema que grupo además que grupo no y justo te cruzaste con el coco rivero que se ve que hay bueno obvio que hay varias afinidades muchas teatreras carnavaleras y deportivas de todo deportivas somos los dos grandes hinchas del club nacional de fútbol gritaste el gol ayer si lo haré disculpá que te saqué lo haré gritado por favor lo vi fue un golazo cuando yo empecé a ver si un golazo una basequina increíble y el de colujo que pudo haber sido bueno este pero bueno hablando de coco la primera obra de buen teatro uruguayo que yo vi en mi época adulta fue una de coco rivero en el mítico puerto luna que se llamaba hamlet y este donil y iban solarich me acuerdo hacían de oracio y de hamlet estaba débora gateño también que hacía ofelia este no no fue una obra que me cambió la forma de ver teatro siempre de la mano de maestro burguenio mi mi esposa y bueno fuiste con ella a verla fui con ella pero en aquel momento era alumno nada más en aquel momento era alumno nada más todo fue yo por ahí capaz bueno mirá se dieron un montón de cosas pero muchos factores discreto yo te perdo por nacional bebe ya ojo Bernardo no pensé una historia conocida digo pero no en aquella época iba con un grupo de compañeros y después en el taller de literatura hablábamos de hamlet y de otras cosas claro si se dieron las cosas que lindo que viva el amor Bernardo otro que viva el amor me encanta si hay que decir que bueno enamorarte de tu profesora de literatura es un cliché pero casarse con ella macro ni yo nada más este bueno hablando de lo que nos convoca las mil noches y una noche vamos a hablar ya que las mil noches y una noche es una recopilación de puertos árabes de algo que ocurrió en el mundo árabe en particular en Persia que es de donde realmente vienen estas historias y ocurrió hace muchísimo tiempo pero para situarnos en contexto tenemos que meternos en un tema bastante complejo que es el de la lucha entre los chiíes y los suníes dentro del islam lo habrán oído hablar mucha gente le dice chiíitas y sunitas y es lo que más se repite a nivel de medios es lo que más se repite es un poco despectivo y en los textos de estudio se trata de evitar la forma correcta es suníes y chiíes porque habla de dos secta no es la palabra ideal dos tendencias religiosas dentro del islam esto empezó en el año 632 lo cual es muy temprano considerando que Mahoma murió en el 630 Mahoma vivió entre el 570 y el 630 más o menos no se sabe exactamente la fecha en la que nació y cometió un error estratégico que un gran líder no debe cometer y que muchas veces cometen que fue no dejar un descendiente si Mahoma hubiera designado quien lo iba a suceder nunca hubiera habido esta pelea que surgió después entre varias facciones pero en particular dos que prevalecieron que fueron su suegro por un lado y su yerno y primo Ali por el otro esas dos rivalidades de dos líderes que querían ser sus seres de Mahoma fueron los que generaron la sunna y la shia las dos grandes tendencias del islam al día de hoy hay otras los anahuitas está la religión derivada del islam que son los Baha'i que es otra religión hay muchas más pero fuertes los chiíes y los suníes los chiíes son los sucesores de Ali el yerno y primo de los chiíes perdón de Ali y los seguidores del suegro son los suníes y son la gran mayoría los chiíes son una minoría muy muy acotada dentro del islam que para que sea una idea solamente una vez gobernaron el caigro que fue en el siglo XI Egipto fue siempre desde la conquista árabe suní lo mismo que Turquía y hoy en día son fuertes en Irán y en algunos otros lados pero fundamentalmente en Irán es el centro del poder suní la antigua persi perdón el centro del poder chií la antigua persi bueno en el siglo XI esta rivalidad era armada o sea si bien hoy en día es bastante bélica la rivalidad estamos hablando diciendo que las luchas religiosas no siempre tuvieron el cariz que tiene en el siglo XXI en los medios o a nivel de un marketing por sacarle feligreses a la competencia eran luchas armadas en la noche de San Bartolomé en Francia murieron más protestantes que todos los cristianos que mató el imperio romano en su época en su época pagana o sea se habla mucho de los sacrificios de los cristianos a mano de los romanos bueno murieron más protestantes solamente en la noche de San Bartolomé las luchas religiosas siempre fueron duras y la lucha entre chiíes y suníes que son dos sectas bastante vericosas en especial los chiíes también lo era y en Persia apareció un líder de ascendencia chií que se llamaba Hassanim Sina que era un carismático muy fuerte y que tenía la particularidad de que su gran inteligencia hablaba casi todos los idiomas de la arabidad hablaba farsi hablaba hablaba árabe hablaba griego también los árabes estuvieron siempre en contacto con el mundo griego nos olvidemos que los persas eran los grandes enemigos de los griegos y muchos de los clásicos griegos nos llegan desde el mundo árabe porque la iglesia destruyó los originales entonces los árabes siempre estuvieron en contacto con toda esa literatura y esa filosofía el platonismo en particular influyó mucho a los místicos árabes y este Hassan y Sina lo primero que hizo fue chocar con los líderes suníes de la época e incluso con los líderes de una secta chií pero rival porque las distintas facciones también se subdividen y en particular los chiíes en aquella época y posiblemente hoy también se dividían en dos según como veían a los profetas que descendían de el yerno de Mahoma según consideran a los siete primeros se los llamaban septimanos o ismailíes y si consideraban a los doce duodecimanos que son la mayoría dentro de esta minoría los ismailíes ellos se llamaban a sí mismos nizaríes estaba Sina que por su pura capacidad de seducción logra conquistar prosélitos y los va convirtiendo a su visión particular de lo que era la shia la religión chií y se enfoca en una meseta natural que hay al norte de lo que hoy es Irán que se llama Alamut el ojo del águila en una meseta chiquita mucho más chica que masada pero que era prácticamente imposible de penetrar por tropas enemigas por lo alto y por lo plana que era la parte horizontal y entonces ya había una una fortaleza ahí pero era suní después de varios intentos Hassan encina la conquista y forma su primer puesto de avanzada de lo que después sería conocido como la secta del viejo de la montaña el viejo de la montaña es un título que se le atribuye después con los años a Insina y pasa a ser un título hereditario y esa secta que se llamaban a sí mismo Nizaríes por sus enemigos los suníes y también por los cruzados cristianos pasaron a ser llamados los Hayashim porque se decía que se drogaban con Hayis para hacer sus operaciones con mandos y en particular asesinatos y era sí denominada como la secta de los asesinos Hayashim y la palabra asesino deriva de Hayashim exactamente de ahí deriva así como la palabra sicario deriva de una secta judía de la época de Jesús por un puñal que se llamaba zika que era lo que utilizaban para sus sus comandos digamos bien los Hayashim demostraron ser unos guerreros formidables estaban en el siglo XI y estuvieron hasta poco más que el final del siglo XII cuando aparecieron unos guerreros mucho más formidables que ellos y los barrieron del mapa y destrozaron todos sus registros históricos que fueron los nietos de Gengis Khan los mongoles después de que los mongoles pasaron por ahí incluso nos quedan muy pocas fuentes para reconstruir la historia de lo que fueron los Hayashim y hoy vamos a contar un poco una lucha que pasó después de que muriera Sina en no en Alamud no en su puesto más importante sino en Siria en una época ya cuando estaban los cruzados de la tercera cruzada tratando de conquistar Jerusalén pero bueno Kazán Sina se aseguraba que sus Hayashim fueran absolutamente leales a él y lo hacía con muchísimos trucos el Hayashim que no está demostrado que fuera real o no era uno solo de ellos el otro era que se decía que él tenía la llave del paraíso y que podía permitirle a sus guerreros probar las delicias del paraíso en la tierra recordemos que el paraíso de los musulmanes es mucho más divertido que el de los judíos y de los cristianos es un paraíso donde hay para cada guerrero 72 mujeres siempre vírgenes que se llaman Uriés una gota sola de su saliva podría endulzar todos los océanos de la tierra hablamos del paraíso de alguien que es un guerrero muy sanguíneo y que también ahí podían tomar vino que estaba prohibido por el islam en la tierra no faltaba la comida y sobre todo había mucha agua la visión del paraíso de alguien que se crió en el desierto la abundancia de agua parece ser algo que solamente en la vida ultraterrena se puede dar pero bueno se decía que Siná tenía la llave del paraíso lo que Siná tenía era un jardín secreto donde tenía un montón de esclavas entrenadas en las artes eróticas algo que en el mundo árabe era muy común la parte digamos erótica de la gente se educaba y se entrenaba no se dejaba al azar como en occidente había animales salvajes domesticados y después de un pequeño trámite que consistía darles un golpe en la cabeza para desmayarlos una dosis de hashish los guerreros se despertaban en ese jardín donde eran atendidos como si estuvieran en el paraíso ese jardín maravilloso era un lugar al que querían volver desesperadamente después cuando volvían a su rutina de entrenamiento militar porque aparte les hacía un entrenamiento especialmente duro en lo estratégico en lo táctico en lo físico en las técnicas de combate cuerpo a cuerpo pero fundamentalmente en un modo de vida muy espartano y ausente de placeres tenían prohibido tocar las mujeres tenían prohibido hablar de mujeres tenían prohibido casarse ni que hablar y tener hijos ni que hablar tenían prohibido tener una familia tenían prohibido volver con su familia paterna eran durísimos pero una vez que les hacían probar las delicias del paraíso querían volver a como fuera el lugar al otro cuerpo a cuerpo al otro cuerpo a cuerpo por supuesto pero lograban una fidelidad Sina que era tremenda si Sina le decía tírense por el barranco ellos iban y se tiraban porque muertos iban a entrar al paraíso de vuelta un paraíso que ya habían vivido que ya sabían que existía porque no dudaban que habían estado ahí entonces estos guerreros se convirtieron en una fuerza muy temible y siendo muy poquitos fueron logrando conquistar distintas posiciones fuertes y haciendo distintas colonias en varios lugares del mundo árabe en particular ya casi 100 años después sin muerto Sina en Arabia perdón en Siria en un lugar llamado Masiaf establecieron un fuerte que cambió la historia de todo el mundo tal como lo conocemos hoy ese fuerte Masiaf estaba a mano de el sucesor de Sina que era el nuevo viejo de la montaña se llamaba Rashid Adin Sinan para los amigos Sinan porque si no nos vamos a perder un poco Sinan era un líder muy distinto de Hassan y Sina era mucho más cerebral era mucho más estratégico y sobre todo era mucho más sanguinario y cruel un asesinato que mandaba Sinan no tenía caducidad te podían matar ahora o dentro de 10 años pero si él decía que te ibas a morir estabas muerto y sus guerreros tenían la misma fidelidad con él que con el original viejo de la montaña y se configuraron en un peligro tan grande que el califa del Cairo decidió bueno vamos a sacarnos a esta gente acá porque con los cruzados tenemos suficiente vamos a perder Jerusalén y todavía pelear los suníes contra chiíes era una distracción que no se podía hacer y el tablero de batalla que los chiíes no eran amigos de los cruzados tampoco estaba en una guerra tres bandas entre los chiíes que eran en Masiafe el viejo de la montaña y sus vecinos el poderoso califato de Cairo que yo voy a decir quién era el califa que era uno de los más famosos de toda la historia y los cruzados que estaban al mando nada menos que de Ricardo Corazón de León uno de los cruzados más famoso de todas las cruzadas el famoso rey de Inglaterra que pisó más o menos dos días en toda su vida de Inglaterra porque se la pasó peleando en Tierra Santa el califa del Cairo era nada menos que Saladino el guerrero más poderoso de toda la Navidad en muchísimo tiempo y cuando Sitia a Masiaf empieza a hacer una táctica militar habitual utiliza su gran ejército y Sinan hace lo que hace siempre lo manda a asesinar manda a dos asesinos los asesinos fallan los guardaespaldas que estaban por afuera de la tienda de Saladino logran detenerlo manda a hacer otro no ataque y vuelve a fallar entonces decide una operación comando va a mandar asesinos ocultos y se toma su tiempo pero como Saladino sospechaba se sabía que venían por él empezó a volverse un poco más paranoico a cuidar la gente de la que se rodeaba y un buen día llega una embajada de Masiaf que lo mandaba Sinan con un mensaje que era solo para Saladino esta embajada viene y dice el mensaje tenemos solo para para el rey para el califa no sabemos a nadie más logran hablar con Saladino y le dicen bueno pero solo para ti es el mensaje que se vayan todos y Saladino les dice a todos bueno váyanse y se queda solamente con sus dos guerreros de mayor confianza eran sus guardaespaldas jurados o sea no confiaban en nadie más que en ellos y el embajador les dice a los secretarios matenlo y ellos sacan los cuchillos eran asesinos infiltrados las personas en las que más confiaba Saladino eran dos asesinos infiltrados pero no lo matan eso era solamente un mensaje para que él viera hasta donde llegaba Sinan y lo que logró fue que Saladino se volviera un poco paranoico empezó a dormir armado no usaba armadura como los cristianos usaba cota de mallas casco pero la verdad es que se sintió bastante mal pero no rompió el sitio y se siguió peleando con Sinan hasta que un buen día acá se confunde el relato con la mítica lo cierto es que un buen día viene a su carpa a su tienda perdón Saladino y se encuentra un puñal clavado en su almohada y un mensaje que decían los fedayinos tienen a la muerte cuando querramos le matamos o algo parecido según el lugar que uno lea el mensaje cambiaba pero era el mismo y ahí sí Saladino decide empacar todo y se vuelve al Cairo y firma la paz con los hayasim pero no quiere decir que se hicieron amigos simplemente Saladino se dio cuenta que no los podía matar entonces tiene un mensaje digamos es mucho más fácil que un telegrama colacionado o las famosas cartas de documento que mandan los argentinos simplemente se retiró pero por aquel momento muy cerquita de ahí en Tiro el famoso puerto que desde la época de los fenicios dominaba parte del comercio en el Mediterráneo había llegado un guerrero muy poderoso de la cristiandad que se llamaba Conrado de Monfort o de Monferrato que era uno que se llevaba muy mal con Ricardo Corazón de León y los dos se peleaban por el premio máximo que era ser nombrado rey de Jerusalén una nominación que tenía que venir del Papa y en aquel momento que se pelearan los cruzados a los suníes y a los chiles venía bien a los dos mientras se pelearan no pasaba nada pero cuando el Papa decide nombrar a Conrado de Monfort rey de Jerusalén ahí se vio un problema porque si él llegaba a ser fuerte en Jerusalén podía luego atacar tanto al este como al oeste y de hecho Jerusalén en aquel momento estaba bajo el mando de Saladín que lo había recuperado tras la segunda cruzada entonces Sinan decide que Conrado Monfort no debe llegar a ser rey y le manda a dos asesinos que un día que Conrado venía de una cena lo interceptan en la calle lo matan y resuelven el problema para siempre entre que Conrado Monfort fue nombrado rey y que lo asesinan pasaron días nada más nunca llegó a asumir y los asesinos lograron resolver ese tema por la vía por la vía más sencilla los asesinos incluso no huyeron fueron capturados y se entregaron al sacrificio y a la tortura porque era parte de lo que les habían enseñado a hacer o sea esa es la historia que cambió lo que fue el el devenir de esa cruzada que si no hubiera sido así posiblemente hubiera sido Ricardo Corazón de León el que hubiera ganado y hubiera podido cambiar todo el balance de poder si hubieran logrado retener Jerusalén lo que era seguro es que Conrado de Monfort tenía apoyo a todo el mundo para lograrlo y era un guerrero muy poderoso ahora ¿por qué fue que Sinan mandó matar a Conrado de Monfort y con esto terminamos nuestra historia? la verdad es que hay dos hipótesis no se sabe muy bien la primera de las hipótesis es que directamente Conrado de Monfort le había secuestrado un barco que tenían los Hayashim y se habían negado a devolver a la tripulación prisionera y al tesoro que cargaba pero no hay constancia de que los Hayashim tuvieran barcos o que navegar así que esa puede ser una de las teorías y la otra es que directamente fue Ricardo Corazón de León el que hizo un contacto con Sinan y pactó la muerte de Conrado de Monfort a cambio de otras cosas y esa es la que se parece que es la más fuerte porque aparte entre los aliados de Ricardo Corazón de León estaban el primer marido de la esposa de Conrado de Monfort y otras personas llegadas que no estaban muy de acuerdo con ese partido pero bueno con esta historia que empezó en el siglo XI y terminó en 1290 cuando los mongoles eliminaron a los últimos Hayashim nace una mitología muy fuerte que después fue muy importante los Hayashim asimismo se llamaban con un nombre que trascendió los siglos se llamaban Fedaijin y Fedaijin era como se llamaban los guerreros de Osama Bin Laden cuando eran amigos de Estados Unidos y luchaban contra el comunismo de la Unión Soviética porque recordaban la forma de luchar de los asesinos viejos de la montaña y reclamaban su época y bueno y esa es la historia con la que la que quería compartir en esta noche hablaremos algún día de los cruzados pero será otra de las mil noches y una noche perfecto y